Determinar la línea de investigación por el desplome aéreo que dejó varios fallecidos en el municipio de Jamiltepec le compete determinarlo a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, esta carpeta se pudo haber iniciado como homicidio imprudencial, consideró el Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez. Seguramente iniciaron por homicidio imprudencial, es una formación que tiene que dar la PGR. No obstante, puntualizó que esta investigación deberá ser la PGR quien informe del delito que se configure y ellos determinarán mediante el análisis la fijación de responsabilidades. Bueno, aquí la PGR es el que tendrá que hacer el análisis de cómo ocurrieron los hechos, las razones de la ocurrencia de los hechos y por supuesto la fijación de responsabilidades. Y es que el pasado 16 de febrero, luego del sismo de 7.2 grados con epicentro en Pinotepa Nacional, casi como las 10 de la noche, un helicóptero de la Fuerza Aérea donde viajaba el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad y parte de su gabinete, se desplomó en el municipio de Jamiltepec, dejando como saldo 13 muertos que esperaban la ayuda oficial. Por tanto, la Fiscalía informó que continuarán participando en las labores coordinadas con las instancias federales, como lo han venido realizando desde que ocurrió el incidente, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas, entre ellos cuatro menores de edad y 16 lesionados con seis infantes. Bien, como ustedes saben, la Fiscalía General tomó conocimiento del asunto y empezó a actuar. Levantamos 12 cadáveres en el lugar de los hechos y una persona, una mujer falleció en el hospital. Como comunicamos el día sábado a mediodía, el número de muertos es de 13 personas. Tenemos también 16 personas que están siendo atendidas o algunas ya fueron atendidas en los diversos hospitales de la región y en Valles Centrales. Todos los hospitales de la región se movilizaron para atender a estas 16 personas. Por eso puedo asegurar que hay 13 personas fallecidas por el evento de la caída del helicóptero y 16 personas heridas. La carpeta de investigación la abre la PGR, ellos son los que llevan la investigación. Este es un delito de orden federal. La Fiscalía, bueno, la verdad no tengo noticia de cuál sea el delito por el que se inició por PGR esta investigación. Lo que sí puedo decirles es que actuamos desde el primer momento coordinados la PGR con la Fiscalía General y nosotros en auxilio de la PGR hicimos diversas diligencias. Levantamiento de cadáveres, identificación, indiqué la dispensa de necropsias y sobre todo la entrega de los cadáveres a sus familiares. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.